¿Sorprendió? ¿Usted me decía hoy a la mañana? ¿El episodio? Sí, por supuesto. ¿Usted me decía que es la primera vez que le pasa al banco a la provincia de Buenos Aires? Sí, un episodio de estas características, sí, por supuesto. ¿Y qué falló? ¿Fallan la seguridad? ¿Fallan las normas? No, yo creo que las medidas de seguridad están absolutamente reguladas, el banco las cumplía, las alarmas sonaron, de modo que las alarmas en realidad sonaron durante una semana, aproximadamente, y el robo se produjo, con lo cual alguna error, equivocación se ha producido en toda esta acción, ¿no? Algunas que tendrán que ver con la acción de los propios empleados y del banco que tenían que tomar medidas con esas alarmas, y también supongo que la policía tendrá que... ¿Tiene seguridad de las 24 horas interna el banco? Seguridad interna humana no, tiene... Las cámaras únicamente. Sí, en realidad la seguridad humana se ha dejado de utilizar bastante porque es muy complicado tener seguridad dentro de un banco con sistemas de alarma, además el propio tema de los serenos que alguna vez el banco tuvo, también genera una complicación en la seguridad por los cambios, porque los cambios de guardia también generan momentos complejos, etcétera. O sea que se ha optado por la seguridad electrónica y cámaras, ¿no? Por supuesto. ¿Creen ustedes que, o las hipótesis que se están manejando, que puede haber un entregador, alguien que conocían muy bien, que facilitó información? Porque la verdad que uno se pone a observar, a ver, a analizar la tarea de ingeniería, de logística que han hecho, y la verdad que es impresionante. Sí, la realidad es que yo no puedo hablar de un entregador porque no desconozco, sí creo que esta organización tenía información muy ajustada, no solamente sobre el edificio del banco, sino sobre toda la zona. El recorrido son 40 metros con subidas, bajadas, no es una tarea de ingeniería sencilla, seguramente han recabado información y planos en distintos lugares, ¿no? De manera que la planificación ha sido una planificación muy importante. Lo que por ahí puede llamar la atención, yo creo que un episodio de estas características que lleva tanto tiempo de desarrollo, que no haya habido inteligencia en las fuerzas de seguridad para poder detectarlo, normalmente la policía suele tener informantes. Que no se hayan detectado tanto trabajo, donde habían alquilado. El trabajo y los informes, yo creo que hay siempre vías y mecanismos para tomar conocimiento de que algo está pasando, ¿no? Nosotros en una oportunidad anterior, hace unos meses atrás, nos habían informado la propia policía sobre un episodio, una tentativa de episodio similar en una sucursal en Plaza Miserere, y ahí estuvimos cubriéndola y esperando la oportunidad, no se produjo, tomamos medidas tradicionales. Ahí estamos viendo las imágenes del interior de la bovedad, de las cajas de seguridad tras haber sido violentadas y robadas. ¿De cuántas estamos? ¿Ya hay un número final, ya exacto? ¿Cuántas son? El recinto tiene 1.408 cajas, de las cuales fueron violentadas, 136, efectivamente robadas un poco menos, 134, creemos, tal vez 133, eso todavía no te digo, porque todavía no todo el mundo se presentó a... había algunas cajas que estaban violentadas, pero sin llegar a abrir ni quitar su contenido, ¿no? De modo que, afectadas, nosotros creemos que son 136, con robo algunas menos. ¿Y las cajas en sí que estaban violentadas? ¿Cómo las abrieron? ¿Las abrieron con alguna ganzu? Sí, 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 estaban forzadas, sí, por supuesto. Depende, ¿no? Hay algunas que la... El boquete fue construido desde la base del recinto y salió sobre una de las cajas de seguridad que eran más grandes, hay tesorones un poco más grandes en la parte inferior de las cajas y desde ahí adentro forzaron otras cajas que estaban en la periferia de esas. Están dando respuesta, digamos, a todos los damnificados. Sí, por supuesto. ¿Cómo va a ser ahora la operatoria? Digo, ¿ustedes cómo van a constatar que lo que el cliente les diga era lo que estaba en el interior de la caja de seguridad? ¿Hasta hay algún tope para lo que ustedes van a pagar? Hemos pasado la primera fase, estamos pasando prácticamente, ya hemos atendido a la gran mayoría de los clientes afectados y también de los no afectados, porque todo el mundo quiere controlar y chequear su propia caja, aunque le digamos que no ha tenido ningún inconveniente. Y ahora empieza la segunda fase donde cada uno de nuestros clientes nos van a informar en un formulario cuál era el contenido de cada una de las cajas y ahí empezará un periodo de acreditación, de las formas en que se puede demostrar lo que había, etc. No hay ninguna limitación por parte del acuerdo que tenemos con nuestros clientes del banco de responsabilidad. Por supuesto que tenemos que buscar mecanismos que nos permitan. Yo soy un administrador de fondos públicos, no soy un banco público, el patrimonio es público, tengo que responder a esa obligación y tenemos que tratar de determinar junto con nuestros clientes lo que había en el interior de cada una de esas cajas. Pero se puede hacer esto, le ha pasado a otro banco, no somos el único caso, ha habido dos casos recientes, yo he hablado con los dos bancos que han tenido estos episodios en los últimos dos años y con ellos hemos conversado y se han puesto a disposición nuestra para colaborar en el armado de esta etapa. ¿Cómo toman las palabras del titular de la AFIP, de Ricardo Echegaray, que ha dicho que la AFIP va a pedirles a ustedes que les informen sobre el contenido de lo que había en esas cajas, del monto del dinero, si era el dinero en blanco, si era dinero en negro, producto de la evasión? Yo hablé con Ricardo Echegaray esta tarde sobre las declaraciones que le habían sido atribuidas, él me dijo qué fue lo que dijo y en qué contexto lo dijo, en realidad él hablando sobre la acreditación de lo que podía haber en la caja de seguridad, él lo que expresó que si se le requería la información de lo que había en las declaraciones juradas de las personas que habían sido afectadas que la iba a suministrar. Por supuesto, él, Ricardo Echegaray, cumple la función de su cargo, ¿no? Es un donador de impuestos a la nación y tiene todo el derecho de hacer los planteos que le parezcan. Por supuesto que en este momento que nosotros estamos tratando de contener a la gente afectada y por supuesto el golpe de la gente es muy fuerte, nosotros hablamos con él para decirle que tal vez no era este el momento, pero es una decisión de él, ¿no? Opinar sobre estos temas y tomar las medidas que él crea es una decisión de él, cuando él nos las haga saber nosotros tomaremos las medidas que legalmente correspondan. Pero por el momento entonces no hay ningún pedido oficial. No hay ni pedido oficial, ni hay un conflicto, ni se ha planteado un cuestionamiento, ni cosas por el estilo. Es decir que el Banco Provincia, lo que usted cree y, bueno, habrá que apelar a la buena fe de sus clientes, ¿se van a hacer cargo, digamos, de la mayoría o de todo? No. No hay tope, dijo usted. No, yo digo, no, no, que no haya tope no quiere decir que cualquiera puede plantear cualquier cosa, ¿no? Por lo pronto las cajas de seguridad tienen una dimensión, si a mí me dicen que tenía una estatua dentro de la caja, no, eso no existía. Si a mí me dicen que tenía 5 millones de dólares en la caja, tampoco es posible por el tamaño de los ingresos. Hay algunas cuestiones que por supuesto la gente va a tener que acreditar también, como es que tiene ese dinero, o sea, no es gracioso lo que vamos a hacer nosotros en el sentido de que sea una gracia nuestra poder aceptar lo que nos proponen. Pero yo confío en la buena fe de nuestro cliente, supongo que va a haber racionalidad. Ha habido racionalidad hasta este momento, no veo por qué no la va a haber en el momento de terminar, de acordar los aspectos tendientes a resarcir los daños que hemos ocasionado en definitiva, ¿no? Enseguida vamos a hablar con los especialistas en el tema de seguridad, pero ¿viste al diputado Milman que fue autor del proyecto de seguridad bancaria, se están cumpliendo con esas normas, han comenzado a cumplirlas? Sí, hay una ley y hay una reglamentación, hay una regulación del Banco Central que a partir del caso Píparo fundamentalmente ha habido una serie de proyectos que culminaron en el proyecto que aprobó el Congreso de la Nación. Hay muchas de esas medidas que se están implementando, otras llevan un poquito más de tiempo, nosotros estamos cumplimentando todo lo que tenía que ver con la salidera que eran las mamparas protectoras de los clientes, las hemos puesto en, tenemos 420 sucursales, no hemos podido todavía completar la totalidad, sí, las de los lugares más conflictivos y hay una serie de medidas más también. El tema de las bóvedas, justamente, ¿no? El problema de las bóvedas es que hay una cosa en la bóveda del tesoro y otra cosa son los recintos donde están las cajas de seguridad, ¿no? En el caso particular del Banco Provincia quiero decirle que aunque no hay una reglamentación sobre los recintos donde están las cajas de seguridad, nosotros lo hemos asimilado en la mayoría de nuestras sucursales al recinto de las bóvedas, con lo cual en esta misma que fue violada, el piso del recinto era de 80 centímetros de concreto, con lo cual cumplía con las regulaciones para los tesoros de los bancos. Pero, de todas maneras, digo, por más que uno debe tomar todas las medidas que establecen las regulaciones y más, y seguramente a partir de esta experiencia nosotros tomaremos otras medidas adicionales de seguridad, lo que siempre está es que el delincuente siempre encuentra una forma nueva de sortear los obstáculos que se le ponen. Nosotros tenemos que ser lo más severos posibles y tomaremos todas las medidas que este tema lamentablemente nos ha enseñado. Aprovecho para hacerle una consulta. En las últimas horas hubo algunas quejas. ¿Hay faltante de billetes en las sucursales en el interior de la provincia de Buenos Aires? Sí, estos últimos tiempos hemos tenido algunas dificultades por mayor demanda, sobre todo esta época del año es una época compleja. Yo supongo que la semana próxima va a estar prácticamente regularizada cuando los bancos comienzan a ser más recaudadores de billetes que expendedores. En la época de fin de año, aguinaldo, sueldo, etcétera, alguna complicación extra que hubo en el suministro nos generó algunos trastornos. ¿Hay algunos puntos más preocupantes que el otro en la provincia? ¿Hay algunas sucursales? Nosotros tratamos de que nuestras sucursales están todas operativas con billetes. Sí, como tenemos una red de cajeros, la red más grande de la provincia, tenemos 1.200 cajeros automáticos, ahí sí tenemos muchos cajeros que no están en servicio producto de esta situación y se van a ir regularizando en los próximos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!